Hola amigos tortugiciosos, en esta ocasión voy a hacer un video sobre el hábitat ideal para una tortuga enzima acuática. Una pecera o un acuaterrario puede ser ideal dependiendo de las medidas de la tortuga. Es decir, si una tortuga es pequeña, no necesitaremos obligatoriamente un acuaterrario gigante. Es decir, podemos tener un acuaterrario de proporciones grandes, dependiendo a la medida de la tortuga. Si es una tortuga como la estamos viendo aquí, este acuaterrario está demasiado pequeño para una tortuga de este tamaño. Ya que se ve claramente que no tiene suficiente espacio para nadar. También otro error que estamos viendo aquí es la zona seca, la cual es demasiado pequeña y no puede estar tranquila en esa zona seca. Ya que al darse la vuelta tendría que tocar los cristales y esa tortuga va a vivir estresada. Mire tortugiciosos, aquí estamos viendo un acuaterrario mejor, pero no lo considero un acuaterrario ideal. Ya que la zona seca es puro cristal. Más que sea debería ponerle un poco de césped sintético para que fuera ideal para la tortuga. La zona de agua si está correcta, creo que tiene dos tortugas, también tiene tremostato, tiene lámpara, tiene calentador, eso está muy bien. Lo único malo en esta foto sería su zona seca. Que le faltaría un pedazo de césped sintético o pasto o lo que sea. Miren tortugiciosos en esta imagen, la cual podemos ver una pecera de pequeñas proporciones. Aquí máximo podría vivir una o dos tortugas de un tamaño de 5 a 6 centímetros, ya que está demasiado pequeña. Una tortuga adulta no puede vivir ahí, ya que se va a estresar y va a vivir incómoda. Estamos viendo aquí dos errores. Que sería la rampa, la parda subirse a la zona seca. Se ve inestable. Una vez que esas ventosas se caigan o lleguen a caerse, la tortuga se va a traumatizar. Ya que siempre va a pensar que se va a caer. Debes ponerle unos seguros mejores, ponerles pegados, pero así como está no. Otro error que estamos viendo es la piedra que está ahí abajo, en la zona de agua. Eso no es recomendable tener ningún tipo de sustrato porque hay guardias en la porquería. Miren, aquí estamos viendo otra hábitat no recomendable por el motivo de las dimensiones de la pecera. Estamos viendo que tiene dividida esa pecera en dos partes. Estamos viendo una tortuga, parece unos 5 a 7 centímetros, más o menos. Su zona seca es una piedra, totalmente erróneo. Tiene también sustrato, lo cual no es recomendable. Como les dije anteriormente, porque ahí se almacena toda la porquería. Y al momento de limpiarlas, será mucho más difícil y ahí sí apesará más con sustrato. Por eso es recomendable no ponerle sustrato. Otro error que estoy viendo ahí sería no tener tapa. Ahí se podría meter el aire y se va a enfermar de pulmonía. También estamos viendo que tiene dividida la pecera. Yo opino que debería tenerla una sola para que tenga más espacio. Pero esta habitación no es ideal por falta de espacio y una zona seca muy pequeña. Miren, en esta imagen estamos viendo 3 tortugas. Las cuales se ven, o aquí se ve yo, yo veo que están incómodas por la zona de agua como tienen. Muy poca. Otro problema aquí es el sustrato. No le pongan arena, no le pongan nada de arena, grava, piedra, nada de eso no le pongan. Si ustedes realmente quieren tener un acuaterrero ideal, no le pongan sustrato a sus tortugas. Eso es un error. Va ahí a mantener las porquerías, se va a guardar todo. Por eso mejor es no tenerlas ahí. Esta habitación también queda descartada. No pasan los requisitos. Miren tortugas viciosos, esta habitación ya está mucho mejor. Ya podríamos decir que es ideal por las dimensiones de agua y la zona seca que está separada. Aquí lo único malo que veo es la que tiene la arena de sustrato. De ahí nada más veo que tiene de equivocado aquí. Tiene también su zona seca. Aquí veo también que tiene un filtro. Eso está excelente. Esta ya podríamos decir que es un hábitat ideal. Si no fuera porque tiene el sustrato y todos esos adornos que ahí almacenan la porquería, diría que ella es un hábitat ideal. A continuación vamos a ver lo que yo considero que son hábitats ideales. Miren, estas son hábitats ideales para mí. Una de cemento. Una cuaterrario de cemento en la cual ellas puedan tener bastante espacio para que ellas puedan quedar cómodas. Y cuando ellas deseen salir a la tierra, a caminar, a tomar el sol, a depositar sus huevos y de nuevo se devuelvan a su zona de agua. Para mí estas son uno de los mejores tipos de acuaterrario, las que son de cemento. Ya que son mucho más duraderos y más cómodos para las tortugas. Porque si se dan cuenta, no tiene casi que esforzarse para subir a la zona seca. Solo camina y listo. Y ya llega a su zona seca. Esta podríamos decir que ya comienza a verse como un hábitat ideal. Miren, de ortodiciosos, en esta imagen se ve cómo se está construyendo un acuaterrario de cemento. Ya sea para tortugas o no sé para qué le estén haciendo. Pero este es el diseño que yo recomiendo para hacer un estanque para tortugas. Que sea de cemento. Para mí es mucho mejor que las de vidrio. Ya que son más duraderas y uno puede hacerlas con mayores dimensiones. Mejorar de sus zonas secas es muchísimo más fácil en estos acuaterrarios que en las de vidrio. Así que este acuaterrario podríamos decir que es un hábitat ideal para una tortuga semiacuática. Por sus dimensiones que cuenta. Miren, de ortodiciosos, en esta imagen también es excelente hábitat. Miren su zona seca, la zona de agua. También es muy recomendable tener plantas en el acuaterrario. Eso está muy bien. Para purificar el agua, que no se sucede tan rápido. Ya que también serviría como filtro para el agua. Miren también las cantidades de tortugas. Se ven demasiado cómodas. No se ven estresadas. No se ven asustadas. Para nada. También por eso les recomiendo acuaterrarios de cemento. Para que tú mismo le puedas proporcionar las dimensiones que tú quieras. La haces ya sea de 5 metros, de 6 metros, de profundidad. También podrías hacerle unos 20 centímetros, 30 centímetros. Eso ya depende de ti. Ya que con el cemento puedes hacer muchísimo más grande tus acuaterrarios. Miren más ortodiciosos. Todas estas opiniones y recomendaciones que les he dicho es a nivel personal. Puede ser que algunas personas piensen que un acuaterrario ideal debe ser uno pequeño. Pero esto es erróneo. Un hábitat ideal puede ser de vidrio o de cemento. Pero lo importante es que la tortuga puede tener bastante espacio para nadar y una zona seca amplia. Así que ya sean tortodiciosos. Si el video les ha gustado los invito a que se suscriban. Y activen la campanita que está al lado de un suscribir. Para que así YouTube te notifique cada vez que yo subo un video nuevo. Y nunca te pierdas un video mío. No te olvides tampoco de darle like y suscribirte. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!